Ahora sí, nos metimos un ratito adentro para mostrar un poquito las instalaciones de este Centro Comunitario Ricardo Guiraldes y vamos a hablar con Mónica Martínez, a quien conocemos desde hace muchísimos años. Ella hace muchos años que se encuentra en este lugar presidiendo precisamente la Comisión Vecinal. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para nosotros es un gusto que nos reciba la gente del barrio y del Centro Comunitario. 12 años prácticamente tiene este centro. 12 años, sí, 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 12 años. Bueno, contame qué tipo de actividades hacen acá. Bueno, nosotros, digamos, desde el año pasado tenemos la escuela secundaria, que fue un logro conseguirla, el plan fine, terminación de escuela de dos años, que este año va a ser la primera promoción. Después conseguimos la escuela primaria y ahora, gracias a Dios, hemos conseguido dos talleres, uno de talabartería y otro de peluquería, con salida laboral, que son, nos dio adultos mayores de la, de cómo es, de la, del gobierno de acá, de cómo es, de la municipalidad o de la provincia. No, de la provincia. De la provincia. De la departamental de escuelas. De ahí mismo agradecerle mucho porque confiaron en nosotros y nos dieron, digamos, el segundo año que nos dan unos talleres. ¿Hay actividad toda la semana? Toda la semana, de lunes a sábado tenemos. ¿Cuánta gente más o menos viene acá a este centro comunitario a hacer distintas actividades, a todo eso que nos estás contando? Y mucha gente, mucha gente, porque ahora las chicas de talabartería, de peluquería, tienen muchas, ponele 30 personas, 30 y pico de personas. Bueno, Gisela, contame, ¿una mujer dando talabartería? ¿Me sorprendió? Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho que lo haces? No, soy nuevita. ¿Ah, sí? Sí, soy nueva. ¿También te preparaste para eso? Por supuesto, sí, sí, sí. Ajá. ¿Cuánta gente tenés en el taller de talabartería? Y tengo 25. Ajá. Siguen viniendo, siguen preguntando, sí, con mucho interés, así que... ¿Qué tipo de trabajo, por ejemplo, hacen en el taller de talabartería? Bueno, por ejemplo, ahora empezamos a hacer portatermos, hacemos diferentes modelos y, bueno, aprenden un montón de cosas, hay costuras, manejar el cuero, también trabajamos con cuedinas, con cartón, todo como para ir besando. ¿La gente tiene que comprar material? Así es, cada uno se trae su material. Y de acá la idea es que tengan una salida laboral, obviamente. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. ¿La gente de cuántos barrios viene acá, más o menos? Mirá, aproximadamente tenemos La Milagrosa acá al lado, tenemos Paraná 14 en frente, tenemos Barrio Jaureche, Hijos de María y Barrio Municipal, ¿no es cierto? Así que son barrios, son barrios. Y la gente, digamos, se siente contenida, les gusta venir al centro comunitario, es un lugar de concentración de los vecinos. Exactamente, eso es principalmente, es una contención, tanto para los chicos como para los adultos también. ¿Y cuánta gente en la comisión vecinal trabaja? Y somos varios. ¿Varios? Sí. Pero siempre hay algunos que trabajan más que otros. Y sí, seguimos por los tiempos, ¿viste? Claro, claro. Todo el mundo puede, pero bueno, se hace, hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios, y bueno, acá estamos, en la lucha. Y tenemos otras actividades, estamos con Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Muy buenas. Alexis, concretamente está a cargo de lo que es apoyo escolar y también deportes en Educando al Movimiento. ¿Qué es esto de Educando al Movimiento? Bueno, el Educando al Movimiento es un programa, básicamente, que ayuda a los chicos, tanto en apoyo escolar, o sea, en actividades escolares, todo lo que son tareas. Y por otro lado, se le da lo que es el deporte, o sea, también comprende aporte, que son distintas actividades recreativas, que como podrán ver, ahí afuera hay distintos juegos. Y además, el Instituto Becario le provee, bueno, tanto a nosotros como a los de deporte, distintas herramientas como útiles escolares para trabajar con los chicos, como cuadernos, lápices, todo lo necesario para la escuela, y también distintos elementos para educación física, para que los chicos hagan distintas actividades. Y acá la señora, que es alumna de Talabartería, ¿cómo le va su nombre? Vega María del Carmen. ¿Cuántos años tiene? Cuarenta. Cuarenta. ¿Se sumó al taller de Talabartería? Sí. ¿Le gusta? Sí, me encanta, me encanta. ¿Cuántas clases ya ha venido? La segunda. La segunda, bien. ¿Qué es lo que piensa hacer? ¿Dedicarse a eso? Sí, sí, muy lindo todos los trabajos que he visto fotos y las cosas que han hecho en otros talleres, realmente es muy hermoso. Se entusiasma, digamos. ¿Va a seguir viniendo? Por supuesto. ¿Me lo promete? Sí, seguro. Muchas gracias. Bueno, y acá tenemos taller de Auxiliar de Peluquería. Ella es Verónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué es Auxiliar de Peluquería? ¿Qué hace un Auxiliar de Peluquería? No, una Auxiliar de Peluquería, o sea, prácticamente hace lo mismo que un peluquero, solamente que tiene el título de Auxiliar. Es lo único. O sea, ellos hacen color, hacen corte, o sea, de todo. Alistado, Botox, lo que sea. ¿Qué días vienen acá, por lo menos a ese taller, acá en este centro comunitario? Los días lunes a la mañana de 8 y media a 12 y media. Ajá. Y los días jueves, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Raquel, ¿sos del barrio? Soy del barrio, sí. ¿Desde cuándo venís al taller? Y empezamos este año con Verónica, así que estamos recién empezando. ¿Te gusta la peluquería? Sí. ¿Siempre te gustó? Siempre hago cursos, siempre lo quería hacer. Bueno, ¿cuál es tu fuerte? ¿El corte, el color, el peinado? A mí me gusta cortar, sí. A mí no me gusta que me corten el pelo, ¿eh? Las puntitas. Las puntitas. Bueno, gracias Raquel. Acá de Raquel me dijeron que hace las mejores tortas fritas del barrio, ¿puede ser? También, también hago tortas fritas. ¿Cuál era la clave? En el parque nuevo y con leche, con leche. O sea, ¿no con grasa? Sí, se hacen con grasa, pero se le echa leche también para que... Esa es la clave. Más, más, más linda. Bueno, después capaz que nos llevamos también unas tortas fritas. Gracias Raquel. Y acá terminamos también con Mayra. ¿Cómo te va Mayra? Muy bien, muy bien. Estás a cargo de dos cursos acá. De dos talleres. De dos talleres. Aospeciado por la Secretaría de Cultura. Los talleres son totalmente gratuitos. El de miércoles es el taller de canto que tenemos para adultos y niños. Incorporamos a todos juntos. Después vemos ahí las voces. Y bueno, lo importante es que se suman. Y al terminar el taller, damos un certificado avalado por la Secretaría de Cultura. Así que es muy importante que vengan al taller de canto. ¿Y el otro cuál era? El de los sábados de 14 a 16, maquillaje artístico. ¿Qué tiene? Salida laboral. Ese es con salida laboral. También damos, al finalizar el taller, un certificado avalado por la Secretaría de Cultura. Bueno, termino acá con Mónica, la presidenta de la Comisión Vecinal, porque quería hacer específicamente una invitación. Bueno, sí, queríamos invitarlo que el primero de mayo vamos a hacer la fiesta, la misa de los trabajadores, que va a venir el párroco de la parroquia de Fátima a las 10 horas. Y luego haremos el tradicional locro que siempre entregamos para la gente de nuestro comodón. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por recibir. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir realmente todas las cosas que hacemos aquí.